Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a dibujar un mono a partir del número 69. Entonces vamos a empezar a hacer por acá nuestro número. No lo vamos a hacer muy grande. Más o menos así. Y por acá vamos a hacer el circulito del 9 que baja de esta manera. Entonces, desde acá vamos a empezar a darle forma. Vamos a bajar acá una curvita. Que llegue más o menos hasta acá. Aquí vamos a empezar a hacer las orejitas. Vamos a sacar acá un círculo. Por acá vamos a sacar otro círculo. Entonces esta va a ser la cabecita de nuestro mono. Vamos a hacer aquí un círculo chiquito para la nariz. Un círculo más grande que divide esa parte. Y luego por acá vamos a sacar un ojito y otro ojito. O como las cuencas donde van a estar los ojos. Y aquí dos puntos para los ojitos. Ahora vamos a llevar esta linecita. Vamos a llevarlo un poquito más. Y desde acá vamos a sacar una línea hacia arriba. Por acá que parezca un brazo de nuestro mono. Entonces la idea es que parezca que él está agarrado a un arbolito. Entonces vamos a hacer aquí un círculo donde vamos a ubicar la mano. Aquí vamos a bajar esta línea. Y aquí vamos a ubicar la otra manito. Entonces ya tenemos ambas manos de nuestro mono. Vamos a ubicar la formita de las piernas. Entonces por aquí vamos a hacer como un óvalo. Más o menos así. Aquí abajo vamos a ubicar el otro. Y luego vamos a bajar otro óvalo. Por acá y por acá el otro. Así. Cosa que parece que está colgado. Y aquí vamos a hacer los pies. Entonces hacemos un pie. Y por aquí la formita del otro pie. Entonces dijimos que estaba agarrado de un tronco. Vamos a hacer entonces dos líneas. Para la formita del tronco. Así. Y podemos poner unas hojitas. Entonces por acá. Que se vea que es un arbolito. Entonces que tiene varias hojitas. Así. Y listo. ¿Qué nos hace falta? La colita. Entonces la colita digamos que baja por acá. Más o menos así. Y así entonces hemos terminado el boceto de nuestro dibujo. Vamos ahora a tomar un marcador. Para hacer todos los detalles. Y que se vea mucho mejor. Yo voy a empezar por aquí arriba por la manito. Entonces voy a hacer acá la curvita. De esta manera. Y voy a empezar a sacar acá. Un dedo. Dos dedos. Tres dedos. Cuatro deditos. Y bajan. Más o menos hasta acá. Por acá igual. Ya tenemos entonces esa manito. Vamos a hacer entonces la cabecita. Vamos a hacer acá el círculo completo. Así. Vamos a hacerle las orejitas. Por acá. Por acá. Vamos a dividir. Acá también. Como la parte del rostro. Y pintamos la nariz de negro. Así. Para los ojitos. Vamos a hacer. Dos puntos. Acá. Acá. Y luego vamos a hacer la formita. Como de las cuencas. Por acá. Y por acá. Entonces ya tendríamos la carita. Vamos a hacer una curvita. Y podemos hacer acá. Dos círculos más pequeños. Y ya tenemos entonces el rostro. De nuestro mono. Vamos a bajar entonces este otro brazo. Que viene por acá. Por acá igual. Y vamos a sacar acá. Un dedito. Y luego. Los otros dedos. Que bajan. De esta manera. Ahora vamos a hacer. La formita del cuerpo. Entonces. Esta línea viene por acá. Llega hasta acá. Esta llega hasta acá. Vamos a hacer aquí. La línea del centro. Y luego vamos a sacar. Los pies. Entonces sacamos aquí una curva. Por acá la otra. Bajamos. Así. Y por acá igual. Entonces seguimos las líneas. Bajamos. Y bajamos. Ya tenemos las piernas. Entonces simplemente nos falta por aquí. Hacer los deditos de los pies. Vamos a sacar. Un par de deditos. Para una pata. La otra viene por acá. Vamos a hacer lo mismo. Un par de deditos. Y terminamos. Haciendo la cola. Siguiendo simplemente los trazos. Que habíamos hecho con el lápiz. Por eso es muy importante. Hacer primero el boceto. Y ya con el marcador. Que nos queda muy fácil. Terminar nuestro dibujo. Ahora. Vamos a continuar. Con la parte del tronco. De esta manera. Sube. Baja. Por acá continúa. Y vamos a hacerle un par de hojitas. Como habíamos dicho. Por acá. Por acá. De esta manera. Y así entonces hemos terminado nuestro dibujo. Solo nos queda borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz. Y después de borrar ya podríamos dibujar o colorear nuestro mono. Que hicimos a partir del número 69. Y después de borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz. Y después de borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz. Y después de borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz. Y después de borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz. Y después de borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz.